Pues lamentable, muy lamentable, amigas y amigos, hay un accidente aquí en lo que es el boulevard de Goyado, frente a las instalaciones de Carjar. Pues se trata de un vehículo en color negro compacto, que queda pues volcado, volcado con sus llantas hacia arriba. Ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo en estos momentos. Pues en su carrera el vehículo derriba inclusive un poste de teléfonos, ahí está pues el poste de madera completamente derribado. Pero pues bendito sea Dios, amigas y amigos, a pesar de lo aparatoso de este accidente, pues no hay, no hay personas lesionadas. Se trataba de un grupo de jovencitos que pues venían, venían a exceso de velocidad y pues las consecuencias ahí están. Pues como siempre los primeros respondientes a este tipo de situaciones, nuestros amigos de la policía municipal, los tránsitos municipales también, pues muy al pendiente, a pesar de lo elevado ya de la hora, pues aquí están, aquí están ya, ¿verdad? Haciendo acto de presencia y pues resguardando, resguardando el teatro escenario de este accidente. Después, repito, aquí en el boulevard de Goyado, a la altura de las instalaciones de Carjar. Pues afortunadamente, reitero, no hay lesionados a pesar de lo aparatoso del accidente. Pues así las cosas, amigas y amigos, que tengan ustedes felices sueños.